A través del Acuerdo 016, por medio del cual se concede un incentivo por pronto pago a los contribuyentes del impuesto predial para la vigencia fiscal 2021, que fue aprobado por el Consejo Municipal de San Jerónimo, la Administración Municipal busca que los jeronimitas paguen el impuesto predial del próximo año con un importante descuento. El Honorable Consejo Municipal aprobó un acuerdo por medio del cual vamos a dar un incentivo tributario en materia de impuesto predial. Entonces les voy a explicar, este incentivo es tanto para la parte urbana como para la parte rural, o sea, todos nuestros campesinos tienen derecho a este incentivo. Los invito para que se pongan a paz y salvo al 31 de diciembre de este año, porque todas esas personas que se encuentren a paz y salvo por el impuesto predial este año van a tener para el año entrante este incentivo. El incentivo aplica siempre y cuando el contribuyente esté a paz y salvo con los pagos del 2020. Ellos podrán acceder a un descuento del 7% o a uno del 15% para el impuesto del próximo año. ¿Cuál es el incentivo? Si pagamos todo el año vamos a tener un incentivo del 15% en impuesto predial. Si no tenemos para pagar todo el año el impuesto vamos a tener un descuento del 7%. Así que también aprovecho la oportunidad para aquellas personas que tienen acuerdo de pago, se acerquen a la oficina y hagamos el pago total y podamos acceder a estos descuentos. Los ciudadanos que quieran conocer más información para acceder a este incentivo por el pronto pago pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal.